Hola soy Yolanda, subscriptora y colaboradora del blog de Cocinando en Casa Fácil, hoy os vamos a presentar una deliciosa y sencilla receta fácil de albóndigas con guisante en su salsa. Primero, vamos a ver los sencillos ingredientes de esta receta. 24 albóndigas o 500 gramos de albóndigas. 500 gramos de guisantes congelados. 150 gramos de tomate triturado. 150 gramos de harina de trigo. Un vaso de vino blanco. Sal y aceite de oliva. Una pastilla de caldo de pollo concentrado. Dos zanahorias peladas. Una cebolla. Dos hojas de laurel. Dos ajos picados. ¿Cómo se hace? 1. Ponemos a calentar la sartén con abundante aceite de oliva. 2. Enharinamos las albóndigas. 3. La echamos en la sartén y dejamos que se doren por ambas caras. 4. Ponemos otra sartén para sofreír la cebolla que la hemos picado previamente. 5. Sofreímos el ajo y las dos hojas de laurel. 6. Removemos todo, que se vaya pochando. 7. Apartamos del fuego las albóndigas. 8. Dejamos sofreír y pochar la cebolla picada. 9. Echamos las albóndigas con el sofrito y removemos. 10. Vertemos el tomate triturado y removemos. 11. Echamos la zanahoria picada y los guisantes. 12. Vertemos el vaso de vino blanco. 13. Echamos la pastilla de caldo de pollo y la desmenuzamos. 14. Removemos todo. 15. Dejamos 10 minutos a fuego medio. 16. Vamos removiendo. 17. Dejamos que se evapore el vino. 18. Vertemos medio litro de agua. 19. Removemos y dejamos a fuego medio durante 30 minutos. Deliciosa receta de albóndigas con guisantes en su salsa estilo Yolanda. Esperamos que os haya gustado y sobre todo servido para que uséis lo aprendido en el futuro. Todos los días un poquito, mi gente, suscribiros a nuestros canal de cocina si no lo habéis hecho, darle un me gusta y meteros en nuestra comunidad Telegram para acceder a sorteos y premios, no lo olvidéis, hasta luego mi gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!